Soy constructor civil egresado de Santo Tomás, y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como tomasino. Uy, fue más o menos difícil. La verdad que las primeras clases, me recuerdo, no sabía muy bien a qué me iba a enfrentar. Estaba ansioso, nervioso, complicado. Hacía años ya que no estudiaba. Sin embargo, de a poquito fui como metiéndome con mis compañeros, diluciando algunas cosas, y no sabía muy bien lo que había entrado a estudiar. Me gustaba, por lo menos por una parte, el perfil que había leído, pero no sabía muy bien qué es lo que había entrado a estudiar. Así que de a poquito fui sumando experiencias. Sentí que hay dos tipos de enseñanza, la parte profesional, académica, que son los ramos duros de construcción, que me costaban igual. Y sobre todo la ciencia básica, me costaba mucho, 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 mucho. De niño nunca fui muy bueno en la ciencia básica, pero descubrí que había un sistema de nivelación. Entonces empecé a ir a clase los martes, los jueves, a nivelarme. Porque sabía que me faltaba algo, 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 y de a poquito ya, empecé a nivelarme. Hasta que al final dije, esta es mi forma y aquí me quedo. Y oye, por fortuna me empezó bien, desde el primer momento me empezó bien. Bueno, recuerdo claramente mi formación académica, un ramo que me costó mucho, fue cálculo. Pero fíjate que mi profesor estuvo ahí, me enseñó, me ayudó y hasta la última me costaba, me costaba. Hasta que no, logré salir adelante, salí a flote y pude pasar este ramo que fue súper difícil. Pero me apoyaron, me apoyaron mucho. Bueno, me llamó la atención que la mayor parte de los profesores, al iniciar la clase, lo primero que ponían era sus contactos. Oiga, chiquillo, aquí están el número de teléfono, mi correo. Llámenme a cualquier hora, que sea una hora prudente, pero llámenme. Estamos comprometidos para que ustedes aprendan. Tanto así que al día de hoy, ya somos colegas con algunos y todavía nos escribimos para ayudarnos mutuamente. A veces para pedir un favor, para pedir algún contacto, algún detalle, alguna cosa, nos expliquemos. Y siempre hay una misma disposición. Bueno, un poco chistoso a veces porque me recuerdo que hacíamos clases en las tardes o los sábados. Andábamos midiendo las plazas, andábamos midiendo las áreas verdes de la institución. Salíamos al parque a ocupar las miras o los instrumentos topográficos. Y no sabíamos muy bien cómo se utilizaban. Entonces, de a poquito, el profesor nos empezaba a ayudar, nos incentivaba a cómo se hacía. Hacíamos distintos juegos con mis compañeros. Pero ahora ya es un poco distinto, después de los años que ya llevo como profesional. Bueno, ahora ya hay muchos más conocimientos profesionales. El modelo es basado por competencias. Esas competencias para mí, al día de hoy, destacan como profesional. Porque si ahora sé ocupar los instrumentos que en algún minuto parecían difíciles, ahora ya los sé ocupar. Tengo las competencias, tengo certificaciones. Entonces, ahora sí sé lo que estudié. Exigir, valorar, pero también apoyar. Y eso lo mantengo hasta el día de hoy en todas las cosas que hago. Trato de exigir a mis trabajadores, por ejemplo. Pero, sin embargo, sentir que yo soy un líder, no un jefe. De tal manera que los apoyo. Y se forma un clima súper rico, súper interesante. Que mi trabajo, por lo menos, sea distintivo. Y así lo reconocen también los trabajadores. Bueno, yo siento que mi aprendizaje en Santo Tomás es un modelo basado en competencias. Y me refiero específicamente a tener competencias como ubicar, interpretar planos, estar siempre a la vanguardia de la tecnología vigente, legislación laboral, etc. Y esas son habilidades duras que aprendí en la carrera. Sin embargo, hay algunas habilidades blandas como ramos ética profesional, cultura de valores, expresiones lingüísticas. Que al día de hoy las mantengo en mi profesión y trato siempre de hacerme el perfil Tomásino. Bueno, el campo laboral es un campo, pero súper, súper amplio, es súper abierto. Tú puedes trabajar como inspector técnico, como constructor, como diseñador. Trabajar en terreno, en oficina o inclusive hacer la docencia. Sí, bueno, tuve la posibilidad de, después de titularme, empezar a trabajar donde hice mi práctica profesional. Y fui escalando, escalando, escalando. Me quedé, me quedé. Aguanté todo lo que pude, aprendí hasta convertirme en administrador de obra, que es uno de los cargos máximos que tiene la construcción. Después de administrador de obra, tuve la posibilidad de seguir perfeccionándome. Tomé algunos cursos de capacitación y actualmente ocupo la gerencia de una empresa técnica. Bueno, hay distintas formas de indemnizarse, ya sea como contratista, ejerciendo el ejercicio libre de la profesión. Utilizando distintas técnicas, movimientos de tierra, maquinaria, proveedores, terreteros, etc.